Hay nuevamente, como ya pasó el otro año, un intento de grabar todo lo que tiene que ver con la actividad en materia de ganancias de cooperativas y mutuales de toda la Argentina. Y a nosotros nos parece que eso es un grave error. Eso es no entender nuestra historia, la historia del interior del interior. No entender que eso es un tiro en la sien, ¿no? Para el cooperativismo y el mutualismo de la Argentina. Y es por eso que nosotros nos estamos oponiendo. Y es por eso que nosotros pensamos justamente en sumarnos en la defensa de lo que tiene que ver del cooperativismo y el mutualismo. Y no podemos nosotros hoy, en estos momentos tan difíciles, meterle un tiro en la cabeza como yo a la solidaridad, a las cooperativas, a las mutuales, a nuestra historia, que es nuestra esencia. Es en donde, si uno piensa, por ejemplo, en Córdoba, de 427 municipalidades y comunas, más de 200 los servicios, como la luz, como el agua, como el gas, como servicios que tienen que ver de salud. Ni hablar de la cultura, ni hablar del deporte. Cada vez que está el club, que hay un evento cultural, o que alguien necesita una mano cuando se vuelven en esas causas solidarias, ahí está la mutual, ahí está la cooperativa del pueblo. Por ende, defender la mutual y la cooperativa para nosotros es defender nuestra propia historia, nuestra identidad. Y por eso hoy nos encontramos aquí, con el Intendente, con los legisladores, que ya han emitido resoluciones a ese respecto. Y bueno, vamos a estar, por supuesto, yendo a la capital, al Congreso, para decirle que el artículo 85 no puede quedar de esta manera, la solidaridad no paga ganancias y vamos a buscar algunas otras alternativas. Pero esto ya viene también del otro año, donde no estábamos en la gravedad de esta dificultad. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que tomar una postura firme, como la que estamos haciendo hoy, indistintamente de los partidos políticos a los cuales representamos, sino todos aquellos que somos del interior, para que no vuelvan más a avanzar sobre ese sentido. No podemos estar todos los años con esta incertidumbre. Entonces, me parece que este recorrido, este trabajo que estamos haciendo, como digo yo, con distintos partidos políticos, tiene que ser un apoyo firme de toda la sociedad, de todo el mutualismo, de todo el cooperativismo, de los distintos partidos políticos que crean que la mutual es parte de nuestra historia, que la cooperativa es parte de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia. ¿Qué pasaría si desaparecen? ¿Cuántos servicios no llegarían al interior? Somos muchos diputados que están recorriendo todo el país para que esto no vuelva a pasar. Yo creo que hay diputados de Cambiemos que nos van a acompañar, inclusive que van a estar haciendo expresiones en estos momentos, pero yo no soy exégeta de nadie, sería una falta de responsabilidad mía hablar en nombre de un diputado. Así que cada uno de los diputados va a estar exteriorizando su opinión. El radicalismo hace, desde que comenzó esta problemática, que está con esta misma oposición, celebro que Martín está aquí, coincido plenamente con lo que Martín dice. Quiero recordar que el año pasado, con Soledad Carrizo, que es una diputada radical, trabajando en la Comisión de Presupuestos, hemos estado con todos los directivos de las mutuales en Buenos Aires, en el INAES, con su presidente Marcelo Colón. Las mutuales de Morterio estuvieron todas representadas. Mario Negri estuvo trabajando intensamente también, y lo viene haciendo, como Diego Mestre, como Brenda Austin, diputados por Cambiemos, que tienen este mismo concepto, que comparten este sentimiento de plantar bandera, que se hizo el año pasado, sobre la obra, como dice Martín, y se logró, y que están trabajando codo a codo para que esto no siga para adelante. Hay muchos diputados de otro signo político, en el cual están en la misma postura que nosotros. O sea que si todo esto se transfiere al tema de posturas firmes en el Congreso, este artículo no podría pasar. Y lo que hay que impedir es que, sin lugar a dudas, hay vertientes del Gobierno Nacional que siguen insistiendo con esto, que no sea un tema de todos los años.